Música Bienvenidos, nuevo contenido ahí debajo Te suscribes, activas la campana y descargas mi aplicación Luini Corporan para mantenerte actualizado En cuanto a música y todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Luini Corporan App para Android, para iPhone gratis Gracias a cerveza de Juan, la cerveza de Luini Corporan llega a este contenido Señores, esto se ha salido de control de una manera increíble Y lo que vengo a hacer en este comentario es realmente Vamos a analizar todo lo que ha ocurrido de 6.30 de la tarde en República Dominicana 8 de la noche, por lo menos hasta el momento de nosotros estar grabando este contenido Han pasado muchas cosas y quiero ser neutro porque han salido cosas a la luz Que no debieron salir y de verdad me apena esta situación Por lo que implica, estamos hablando de una familia, estamos hablando de dos padres De una niña que lamentablemente por el furor de las redes sociales Se han dejado corromper y esta relación está rota y de mala manera Por el simple hecho de los impulsos y lo que puede hacer una persona molesta Cuando es provocada, cuando responde de manera desenfrenada Está mal Yailin, está mal Anuel, está mal Tecachi No quiero justificar a ninguno pero quiero comenzar Dando mi opinión que quizá a ninguno de ustedes le importa A ellos tampoco Pero como responsabilidad social que tengo a través de la comunicación Debo hacerlo Y gracias a la gente que entiende que uno debe ser ente en medio de este tipo de situaciones Para llevar un contenido independientemente de lo que se esté hablando Porque lo han hecho público Así como nosotros apoyamos el material musical de cada uno de ellos A nivel artístico que lo he hecho Que le haya sumado mucho o poco Tengo el derecho de cuando ellos hacen público Sus situaciones personales hablarlo también Siempre y cuando sea hecho público por ellos No por nosotros Porque ellos lo están subiendo a su cuenta de Instagram El primero que arrancó todo fue Anuel AA El día de hoy Vamos a ver lo que publicó Anuel AA en su cuenta de Instagram El día de hoy Comenzó así este problemón Mírenlo acá Vamos a ponerlo pequeño en contexto Para que ustedes puedan ver y leer conmigo toda esta situación Mire aquí Anuel pone Rapero 6ix9ine sentenciado aprobación Ajá El texto pequeño que están viendo ahí Métanse en los links para que vean como él mismo Dice por aquí Se declaró culpable de grabar a menores Se fue a lo personal Anuel Le pone aquí Tú tocas niñas menores de edad Y abusas de ellas Aléjate de mi hija Pone más informaciones de diferentes periódicos y medios Nuevamente en el caso inicial en el 2015 6ix9ine se declara culpable de subir Videos de él mismo realizando actos Con Jade 13 años Tenía 18 años En el momento que se grabó El Metraje Dice Pase que está un poco pequeño Estoy tratando de leerlo Para no Como dicen por ahí No poner huevo Ahora sí Dice por aquí Déjame ver si puedo leerlo Lo voy a abrir en mi teléfono Para Para hacerlo de manera Más Más Clara Y poder leerle a ustedes Todo lo que están poniendo Cada uno de ellos Que en el caso de Anuel Hay letras pequeñas en el texto Dice por aquí Tenía 18 años En el momento en que se grabó el mensaje La declaración de culpabilidad Le dio libertad condicional Bajó Condiciones estrictas Tenía que obtener su JET Hacer servicios comunitarios Y no volver a infringir la ley Antes Su sentencia La sentencia se programó Originalmente para el 2017 Pero se retrasó varias veces Debido a que 6ix9ine Obtuvo su JET Mientras tanto Ha sido arrestado dos veces Primero por presuntamente Agredir a un oficial de policía Luego con su orden de arresto Pendiente por asfixiar A un joven de 16 años En Houston Sigue por acá Yailin No sabe nada de esto Más informaciones Un ratón Diciéndome Rata A mí Este mundo Se tiene que estar Acabando Algo Te ofrecí ayuda Un millón de veces Antes de que fueras Preso Te dije que los que te robaron Fueron ellos mismos Y que yo lo sabía Que querías hacer Y te pusiste nervioso Y dijiste nada Y pues Nos echamos Para atrás Y te dejamos resolver A tu manera Y mira lo que hiciste Cabrón Tú posteabas videos Todos los días Con mi música Los últimos dos años Y tratas de hablar Como yo En todas las canciones Tú tienes que estar Enamorado de mí O algo Tú dices que comiste Con mi mamá Tú nunca has conocido A mi mamá De frente Ni en persona En bustero Diciendo que yo No pago pan Pero un infeliz Que la madre de su hijo Está en todos Los lados Reclamándole Exactamente lo mismo A ti Y dices Que no ves A tu hija O dice ella Que no ves A tu hija Hace dos años Tú si tienes Que a tu hija Abandonada No digas que yo Hago lo que tú Le hiciste a tu hija Infeliz Tú te has ido Preso Y has tenido Cargos En el 2015 Por abuso A una niña De 15 años ¿Con qué cara Tú hablas de mí? En el 2015 También tenías Otro cargo Dice Pornografía Una menor De 13 años ¿Con qué cara Tú hablas de mí? Oiga por dónde Va la vaina Le sigo poniendo Imágenes Para que ustedes mismos Puedan leer En su pantalla Lo estoy haciendo Un poco rápido Para que no se cansen Con el video Los que están Apoyando a este individuo Déjense O dejándose Manipular la mente Abran los ojos Que por eso Es que él siempre Ha repartido dinero Por todos lados Para que el mundo Olvide Todas esas Porquerías Horribles Que él hizo En su pasado Abusando De niñas De 13 y 15 Ratón Saca mi nombre De tu boca Y no uses mi nombre Para promocionar Tu música Con mi hija Tú lo que eres Un miserable Otra historia De 53 minutos Que sube él Dice lo siguiente La verdad y realidad Es bien fácil De manipular Manténgase despierto Y vivos No se dejen engañar Todos estos cantantes Que dicen Que hacen Lo que sea Por vender música Y ser alguien Reconocido En este mundo Yo En cierto momento De mi vida También caí Dentro de esta Estadística Para promocionar Mi música O estrategia Seguiría Ahora Todos los artistas Lo hacen O lo hicimos En cierto momento La última historia De Anuel Hace nada más Y nada menos Que es 53 minutos Si no ha posteado Nada Nada Como arranca La respuesta De 6ix9ine Lo estoy haciendo rápido Y si vamos a hablar Un tema más Si vamos a sacar a luz Las cosas Dile al mundo Que la razón Que Yailin No quiere saber de ti Es porque la golpeabas Estando embarazada Oiga por donde va la vaina La golpeabas Estando embarazada Ella teniendo Cuatro meses de embarazo También la atropeaste Con un carro En casa de campo Los mensajes Los tengo Donde le dices A Yailin Que fue sin querer Sigo leyendo La noticia vieja Y se aclaró O sea lo que Él está diciendo De Tecachi Dice él Que es noticia vieja Todo el mundo sabe Que esta joven Mintió a su edad De 18 años Por eso El juez me dio Probatoria Y servicio comunicario Horrible que escriben Todos los tres Vamos a hablar De ti ahora Tú tienes 30 años De edad Te enamoraste A Yailin Con 19 años Hipócrita Siempre lo ha dicho Pregunta Noel Tú acabas De sacar Un tema Con Rochi Él cayó preso Por estar con menores Y tú Al lado de él Doble moral Siempre Enseñas al mundo Lo hipócrita Que eres Mire donde Le acabo de decir Tecachi Acaba de cometer El peor error También de su vida Mencionar a un artista Dominicano Como Rochi Primero que no está Bailando en el lío Y que segundo Está en también En situación Legal Porque ese juicio No lo ha determinado Un juez De que si hubo Una situación De Rochi Con menores Pero él está Le variaron La medida De coerción Él está puesto En libertad Pero esto Todavía no se ha llegado A un juicio De fondo Oiga bien Y ya tecachi Involucra A Rochi Que hay que ver Por qué lo hace Lo ha hecho Realmente Para tirarle a Noel O le ha tirado Algo a Rochi Porque Rochi Subió una historia Que se podría Malinterpretar Donde él dijo Lo siguiente Hace nada más Y nada menos Que 35 minutos Se ha dado dura La noviecita mía Miérquina La gente Se lo está pegando A la situación Actual Diciendo Que lo dijo Por la situación De Yailin O sea Uno atando cabos Lo más preocupante De todo Lo más preocupante De todo Es lo que publica Yailin Se han ido A lo personal La niña Ya está involucrada Desde hace Ya ustedes saben Vamos a hablar claro La metieron Desde ayer Ya Está en el lío Pero oiga Lo más preocupante Que Yailin Acaba de romper El silencio A Noel Deja de ponerte Los papeles De buen padre Sigue Y voy a subir Los mensajes Yo embarazada Y cuando parí Que necesité Dinero para la renta Para Pampers Para la niña Para leche Para tu hija Tú y tu gente Oiga bien Lo muevo un poquito Para que lo lean Conmigo Que lo estoy leyendo Del Instagram De Yailin Oficial Tú y tu gente Me ignoraban Hay un error Autográfico Hay gente con G Tú me dejaste Sin un dólar Te robaste Lo único Que yo tenía Mi nombre La ropa mía Las prendas Y me dejaste Sin nada Wow 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 Señores Si esto se comprueba Que es así Que Yailin Está diciendo La verdad Ojo Perdió mi respeto A Noel En el sentido De que habla De golpes Si es así Maltratos Físicos Incluso Económicamente Llevarse todo Dice Yailin Yo tengo Todas las pruebas Aquí Que hasta mi propia Casa tuve que comprar Ya que ni para eso Serviste Y no Seguiré subiendo Estados Cuando tu quieras Subimos todo Para que se muere El diablo Cuatro veces Ay mi madre Señores Lo que acaba De ocurrir Ahora A nivel De redes sociales Acaba de cruzarse La línea Del respeto Del marketing De las controversias A una línea Muy delgada Que es la línea De lo personal Y de situaciones Que pueden pasar A mayores Porque hay un Vínculo De por vida De Anuel Un vínculo De por vida De Yailin Donde legalmente Se está acusando De situaciones Donde Podrían Si se lleva A lo legal Y se demuestra Estar hasta privado De libertad Porque se está Acusando Seriamente Le dije al inicio De este comentario Que yo no soy Nadie Para aconsejar A Anuel Y lo voy a decir Ni a Tecachi Ni a Yailin Pero ellos Tres deben Bajarle Si ustedes Como fanáticos Logran ver Este video Y se lo pueden Mandar O pueden Escribirle Deben parar Ya esta Mierda Se está Creando Una situación Que de por vida Esa niña Los hijos De Anuel Los hijos De Tecachi Los próximos hijos Que pudiera tener Yailin Y cada uno De ellos Lo verán Y sentirán Vergüenza De todo lo que Se ha dicho De sus padres En medio De una discusión Acalorada En medio De una situación De pleitos Sociales Y eso Si es feo Sabemos Que cada uno De ellos De manera O de inmaduros Pusieron huevos Como decimos En buen dominicano Pero que eso Al día de hoy No esté Haciéndolos Quedar más mal Por lo que Están posteando Porque se están Tirando los Trapitos al sol Y de mala manera Eso se ve Asqueroso Lo que están Haciendo los tres Y yo le digo Responsablemente Aquí no es Yo no estoy Ni culpando a Anuel Ni a Yailin Ni a Tecachi Los tres son culpables Ni uno Ni otro Es más Inocente Porque lo que Se está cometiendo Ahora En Instagram Esos desahogos Se está Jugando Sucio Y los tres Son culpables Yo no apoyo Ni el maltrato Que hicieron a Yailin Yo no apoyo Ni lo que Yailin Está tirando a la luz Mucho menos Lo que Tecachi Está subiendo Ni lo que Anuel Está diciendo De Tecachi Porque están Mal los tres Tengan o no La razón Y por amor a Dios Por amor a sus hijos Suelten esa vaina Váyanse a lo legal Suelten las redes Que incluso Que incluso yo haciendo Que incluso yo haciendo este video Podría estar beneficiándome Porque vamos a hablar claro Pero hay un mensaje Que hay que enviarle A los fanáticos Escríbanle A sus tres Artistas Díganle Que paren Por favor Ya Y si ustedes pueden Compartir este video Para que más Compártanle Díganle Paren Ya Nuestros fanáticos No queremos Esa guerra Que se vea Asquerosa Y sucia Vía digital Y si tuviera La oportunidad De decírselo De frente a los tres Se lo digo Paren Están viéndose Personas Fuera de sus cabales Y son tres Artistas Que cada uno Tiene Su fanaticada Tienen familias Que cuando lea Todo esto Van a sentirse mal Tienen madres Hermanos Padres Hijos Peor Y ya Que de verdad Me siento molesto Por lo que ha pasado Y por toda esta M Que se está subiendo Al Instagram Que fuera de la farándula Fuera de la farándula Están cometiendo El peor de los errores Y es escribir En el libro De las redes sociales Historias Que serán imposibles De borrar Y donde están dañando Su corazón Dañando su alma Y dañando el futuro Y la misma mente De sus familiares De sus hijos Que pudieran ver esto Paren ya Por favor Anuel Yailin Tecachi Su círculo Aconsejelos Por favor Hasta un próximo Contenido Gracias por haber Estado viendo esto Si usted Quiere Acábeme Pero hágale Llegar el mensaje De por favor Paren Ya Paren Ya Porque esto Está Feo Y de muy Mala manera Eso está Feo Y de muy Mala Manera Y es aquí Donde debe Entrar la conciencia De nosotros Como seres humanos De decir Paren Ya La última La última historia Que acaba de postear Anuel Para terminar con esto Porque quiero hacer el resumen Completo Dice lo siguiente Dice lo siguiente Vamos a Ponérselo a ustedes Para que lo vean Pero lo más bajo De lo más bajo Refiriéndose a las Publicaciones Que hicieron Tecachi Y Yailin De ser así Ojo De ser así Hay problemas Porque legalmente Ellos dicen Tener pruebas Eh De lo que están diciendo Los tres Dicen tener pruebas Reviso la historia De Tecachi Vamos a ver Dice por aquí Lo que subió hace una hora Vamos a un tema Sacar a la luz Dile al mundo Ok Esa ya la leímos Vamos a buscar Estoy haciendo un recorrido Rápido De lo último Publicado por los tres Quedó hasta ahí Bueno Vamos a ver Entonces Lamentablemente Esto que acaba De ocurrir Es muy feo Y creo que Ustedes Como artistas No debieron llegar A eso De verdad Hasta un próximo Contenido Ya si me voy Bye bye